bueno pues ya estamos por aquí por los madriles aquí estoy con la familia ya hemos dejado las cosas en el apartamento bueno ahora os enseño a mi mami que ya sois más fan de ella que mí así que nada vamos a dar un paseíto aquí por gran vía hacia una temperatura muy buena ahora unos 18 graditos así que perfectísima perfectísima para ir con un chaquetita ahora voy a enseñar ubicando el mundo beauty me persigue me persigue bueno pues ya hemos llegado al apartamento que la verdad está súper chula me cogí un apartamento porque veníamos cuatro aquí estoy yo y bueno os enseño un poquito la verdad que está súper chulo aquí está el baño ahora lo enseño y bueno mira el salón que el chulo viene con su terraza súper bien bueno está en plena gran vía bueno cruzando con gran vía y aquí arriba tenemos otro dormitorio pero como estábamos cuatro pues creo reservar un apartamento para que estemos más a gustito ahora enseño el baño y la cocina y bueno aquí está como un ático súper grande mirad que pedazo de cama con su armario empotrallito oye súper bien súper bien con su terraza su tele en cada habitación genial aquí el salón cito súper bien para descansar con su mural la verdad que tenía buena opinión en el apartamento porque estaba muy céntrico pero está súper chulo os voy a enseñar la cocinita que no creo que la utilicemos pero bueno estaba bien por si queramos hacer cualquier desayuno está bastante chula está todo súper limpio súper organizado muy bien aquí está el baño que también es bastante grande hello hello luego grabaré skin care o algo así desde aquí y bueno fue muy chulo el apartamento la verdad que te ha gustado el apartamento muy chulo verdad con su terracita y todo muy bien pues nada ya grabamos aquí un ratico hemos comido y todo así que vamos a descansar un ratín hello amores bueno no sabéis el tinglao que me he juntado aquí para poderos grabar la rutina de noche y hoy ha sido el primer día en Madrid ya hemos vuelto de cenar estoy llenísimo por cierto hemos cenado en el vips y bueno hoy no he grabado mucho porque la verdad que hemos estado parreo para abajo el coger el apartamento el viaje y todo eso así que bueno he grabado un poquita cosa perdonad si escucháis un ruido porque este baño tiene un extractor recto que se entienden de forma automática cuando doy las luces así que si escucháis un ruido de fondo eso eh y bueno como veis me voy a desmaquillar no sé ni como me veréis espero que me veáis bien he puesto aquí un poquito de luz y me voy a quitar este maquillaje que llevo con él desde las 7 de la mañana me eché base, me puse eyeliner, el labial y bueno colorete y todo eso y ya aprovecho para enseñaros el neceser me verás que mono esta de Primark con mi signo de estadio copici por supuesto y aquí he metido todo lo que es skin care, cuidado personal y demás os voy a enseñar todo y ya me voy a hacer la rutina de noche con vosotras y mañana por la mañana pues la haré así en plan más rápido bueno me he echado una colonia por supuesto esta es de perfumar y que es un club o invitación de L de Lolita de Muchisca bueno mi maquinita depiladora de Amazon que es bueno rasuradora que siempre la llevo a todos los sitios mi comita del pelo que por cierto ya lo voy a aprovechar para recogerme el pelo y quitarme estos pendientes que llevo desde la mañana con ellos y ya me están incomodando un poco así que fuera que vos la verdad que no soy yo muy diestra en esto de los vlogs porque no suelo hacer mucho pero sé que gustan un montón y a mi la verdad que también me gusta mucho verlo así que tengo que hacer más en línea bueno unas cositas tengo en el neceser un gel de estos tipo espuma de Ripple que este es Ripple of Sakura mi olor favorito es Ayurveda pero esta me gusta mucho y por si no había gel en el apartamento que hay me lo he traído por si acaso bueno salvo el link que por cierto los de Carrefour son malísimos no los compréis porque son súper malos me he traído una cremita de manos que en realidad es para el cuerpo ahora ya me voy a duchar y todo y por si me apetece ponerme crema he cogido una de manos un peinecito, mi desodorante y ya aquí tengo todo lo que es el skin care me he traído mini tallas normalmente cuando viajo o hago una escapada cojo muestra o mini tallas me he traído algunos productos que voy a utilizar en mayor cantidad y que no tenía en plan mini tallas y otros pues que me apaño con las mini tallas ya sabéis, con las muestras en este caso bueno aquí tengo un multinecesor de cositas mini voy a irme desmaquillando y ya de paso voy enseñando las cosas bueno aquí en este estuche tengo el depilador facial este que os recomiendo tantas veces tengo una tijerita me he traído gasitas de estas que son de Mercadona de la zona de bebé que la utilizo mucho para corregir algo del maquillaje swatches y demás me he traído unas cuantas y en lugar de traerme los discos de Guaylo porque siempre me he traído discos de estos reutilizables dos o tres para utilizar estos días bastoncillos, pinzas de pilar en fin, rosita, multiuso y varias y para el primer paso de la limpieza me he traído esta muestra esta mini talla de la marca REM que es de rosa centifolia que es el cleansing balm el típico bálsamo en formato como aceitoso y con esto me voy a desmaquillar todo lo otro prácticamente a excepción de los ojos que es algo que me estoy preguntando mucho ahora que tengo extensión de pestañas ya me quedan poquitas ya me han caído bastante lo que hago es evitar la zona de la pestaña y luego la desmaquillo con mucha más paciencia con agua y jabón neutra y con un pastorecillo ahora veréis como lo hago ¿vale? para que me lunes mucho más porque hoy por ejemplo llevo eyeliner así que no quiero que se me vaya he grabado las cueras directamente con el bálsamo la estoy digna de un brillaje de Halloween y como veis ya las cejas y todo yo la verdad que aquí no me preocupo mucho hago esto y ahora para no tirarme mucho rato empujando yo suelo coger una muselina o en este caso este disco húmedo ya con agua y me voy retirando el bálsamo que es la primera capita que esto lo que hace es destruir un poco el maquillaje y ya después me la voy con el limpiador aquí me voy a dar en el párpado con cuidado de no rozarme las pestañas para ya luego retirarlo de forma más fácil porque si no se me hace un mundo y también todo el eyeliner con el bastoncillo bueno esto lo voy enjuagando y cuando ya más o menos lo tengo limpio paso a enjuagarme la cara con el limpiador fácil y como limpiador gel limpiador me he traído este de frudia de la gama de arándanos que me está gustando un montón toda la gama y como tenía este empezado y no tenía ninguna militaria pues me he traído este además como me lavo un par de veces o tres la cara al día pues no viene mal tenerlo en formato grande y bueno esto es como un gel que cuando se roza en el rostro se hace como una espumita bueno esto sí me doy por todo ya con menos miedo porque una espumita como os digo no es aceite pero aún así intento evitar un poco el tema de las pestañas ahora me enjuago y ahora con un bastoncillo con mucho cuidado desde la parte de arriba me voy quitando el eyeliner poquito a poco como hago el jabón esto es lo malo de tener tensiones de pestañas porque la verdad es un poco tedioso para ya le voy cogiendo el bici pero bueno hay que dar varios enjuagos para que se quede limpio el ojo pero bueno intento no ponerme máscara de pestañas si me pongo solo en las pestañas de abajo y para el eyeliner que también intento no hacerme con las tensiones de pestañas pues nada tengo un poquito más de paciencia y en la base de las pestañas voy dando con agua y jabón nada más y ya está bueno ya me he retirado todo lo mejor que he podido y ahora voy a poner el tónico me he traído el de Miss Hale de Yekoda que tiene acción aneurónico y la banda calma mucho la piel está uno de mis tónicos favoritos y uno de mis productos favoritos de la marca que por cierto ahora os comento una cosilla como vais pongo generosamente pues que es maravilloso bueno me he traído tres productos de Yekoda que además son mis tres favoritos voy a aprovechar para deciros que Yekoda ahora mismo tiene una promoción por el Black Month por el mes negro que como ya sabéis ahora vienen muchas promociones y cositas bueno pues han sacado una nueva campaña donde hay el máximo descuento del año un 43% con el código que os dejo por aquí por pantalla ya sabéis que de vez en cuando me dan el código y os lo dejo también abajo en la caja de info y también tienen la promo de poder por 90 euros probar 7 productos para tu rutina que duran 60 días o sea que también es una buena forma de poder probar la rutina de cosmética coreana y bueno lo que os digo me he traído tres de mis favoritos el tónico que además como es pequeñito siempre lo suelo llevar cuando lo tengo disponible porque va muy bien lo que me gusta de este tónico es que refresca un montón calma la piel le da un chute de energía como de vitalidad y no sé a mí me gusta muchísimo va muy bien con la piel sensible y deja la piel muy bien preparada para los siguientes productos yo digo que es uno de mis productos favoritos de Tecuda por más decir de los que más me gustan me he traído también el aceite que en realidad esto es un serum pero eso lo pongo al final del todo cuando se ha acabado toda la rutina porque siento como que sella toda la rutina que he hecho y además el de Glow Hero aporta mucho lobo a la piel y lo que más me gusta es que repara mucho la piel entonces yo cuando hago algún viaje alguna escapada o algo de beber menos agua durante el día siento que se me deshidrata muchísimo la piel me pueden salir algunas eczemas más rojeces de las normales y cuando se lleve la rutina con esto al día siguiente noto como que la piel se ha reparado durante la noche entonces no me lo voy a aplicar durante el día a no ser que me vea la piel muy seca pero para la noche me encanta y otro favorito que ya ha salido el favorito o sea sabéis que me encanta es el producto solar que obviamente ahora no me lo voy a poner pero mañana por la mañana sí así que estos son mis tres favoritos de la marca por si queréis pecar con algo y casualmente me lo he traído pues los tres porque los tres son para mí imprescindibles sobre todo este de aquí y esto como no era en formato muy grande pues bueno cabía perfectamente en el neceser así que genial bueno después del tónico yo me suelo aplicar un serum me he traído una mini talla este de wishful para probarlo que es el twist track juice que es de peptidos la verdad que no lo he probado nunca voy a dejar caer alguna gotita pero ya os digo que es el serum de aceite el que más me lo va a dar el tratamiento de hoy bueno yo después del serum me aplico el contorno de ojos este es de pixi de la colección botánica el collagen que también va a ser primera vez que lo pruebo como no era muy grande me he echado todo el bote también en vez de mini talla o muestrecita pues ya es muy líquido muy acuboso también mira así en formato tubito bastante cómodo se nota muy muy refrescante y como crema sí que me he traído muestras porque la verdad pasaba de ir con el bote de crema de día y crema de noche así que he cogido un muestrecita voy a ponerme pues no sé por ejemplo esta de BD que me gusta un montón que además de vitamina C esta ya he probado varias muestras y está súper bien como huele de manaranja me encanta esta crema para los labios me he traído el Be Free este de Bell de la gama esta que sacaron hace poco de miel que me encanta súper reparador para los labios y lo mismo que me pasa en la piel me pasa en los labios cuando viajo que se me secan mucho más de lo normal y ya por último acabo la rutina de noche con el de Glow Hero que como os digo es el aceite de Yekoda que es suavizante es reparador me encanta porque sellan toda la rutina y te levantas con la piel con un de Glow con un soplo que no me indica así que ya el aceite pongo una gotita así en la mano lo aflojito y a toquecita para sellar genial toda la rutina y levantarme con la piel hidratada elástica y que luego al día siguiente no se me hace cuartelando el maquillaje que es algo que me pasa muchísimo cuando salgo de mi casa o sea cuando viajo de la misma sequedad de la piel noto que el maquillaje no me dura lo mismo que siempre se me ve la piel súper eso reseca o por zonas así que este aceite yo he notado que me ayuda muchísimo a mantener esa hidratación voy a darme una duchita porque tratar todo el día me apetece acostarme con mi pijamita y a gustito me hace bastante fresco así que nada bueno yo ya me voy a dar mi ducha ponerme mi pijama y acostarme como os digo y mañana os cuento más cositas buenas noches me pijama me pijama me pijama Bueno, buenos días, hoy es Marta, el segundo día que estamos aquí en Madrid y os voy a enseñar lo que traigo en el reser de maquillaje que como veis me voy a maquillar porque vamos a salir todo el día por ahí y nada, bueno, menuda cara tengo, o sea, he dormido súper bien pero estoy tan cansada de la panzada de andas que nos vimos ayer que, bueno, creo que si me nota la cara, lo inflamada que la tengo Bueno, me he traído mi reser de siempre que siempre me preguntáis cuál es, este me lo mandaron con unas brochas de Inés Franco pero tenéis muy parecido en Primarca, vosotros sacan súper parecido así de estos tipos dos capas Bueno, en la capa de arriba, que es una capa así finita, he puesto las brochas Voy a enseñar las que me he traído, que ahora me voy a maquillar no sé si pondrán algún plano o algo, imagino que sí, o si no el resultado final Bueno, me he traído esta de W7 que es así biselada para colorete y bronceador me he traído de ojos bastantes, bueno, enseño primero las de rostro esta de Better, que es también multiuso, esta para iluminador y polvo, como veis muy chiquitita y esta, que la veréis pronto, o que ya la habréis visto en un vídeo que es la de Huellita de Gato de Sigla Bueno, que más me he traído, mis pinzitas de depilar obviamente me he traído bastantes de ojos esta por ejemplo para el corrector, que es de Real Techniques y bueno, surtido, ¿vale? de las que uso siempre, de Yes Up, de We Make Up para delinear, para hacer las cejas, como veis, diferente variedad para tener un poquito de todo porque eran tres días y no sabía, no tengo ni idea de lo que me voy a hacer bueno, me he traído el primer cushion de Urban el sacapunta, me he traído la esponjita de Wailoa y en este cacharrito llevo un poquito de limpiador de brochas de Maiko para poder reutilizar los mismos pinceles que no se me ensucien y tenerlos siempre desinfectados bueno, en la parte de abajo, que es donde tengo aquí el meollo de la cuestión bueno, esta vez no me he traído tantas cosas me he traído esta paletita de rostro de Kiko que aquí ya tengo contorno y iluminador en polvo es iluminador en polvo me he traído el fijador de Charlotte Tilbury la base de Urban bueno, me he traído dos esta y la BB Cream de Misa la BB Cream, por lo que os contaba antes que se me secan muchísimo estas zonas cuando estoy de viaje entonces me resulta más cómodo ponerme una BB Cream y esta pues si quería algo con más duración hoy quizá que haga más de actuar el día afuera me ponga esta pero me tengo que poner primer e hidratarme muy bien porque es mate vale, me he traído de prebase la Bare With Me de NYX por lo mismo, hidratación como paleta de sombra le di mil vueltas pero al final me he traído la de alma porque creo que es la más versátil de todas quería tonos neutrales y algún verde y esta lo tiene todo o sea, para oscurecer, para transición todo de todo además sombra especial así que, oye, la paleta de alma me está resultando súper completa para este tipo de escapadas me parece genial vale, colorete me he traído el luminoso de Deli Plus que hace poco lo volví a redescubrir y enamorarme de él me he traído de Siglan el bronceador en el tono Golden Sun y el colorete en el tono Hash Hash que es el más naturalillo luego, corrector me he traído el de Judas que es mi favorito me he traído los polvos Hydra de Bell que también son de mis favoritos para mis cejas, mi combo que hoy posiblemente deje de utilizarlo durante un tiempo porque voy a hacerme el microblading así que espero que me quede muy guay estoy nerviosa porque la verdad no sé cómo me va a quedar para las cejas no es que sea complicada es que mis cejas son complicadas entonces me da un poquito de miedo pero bueno hoy, por última vez me la voy a maquillar con mi pomada de Kiko en el 06 y para fijarla que esto posiblemente lo siga utilizando con este glue de Lovely me he quedado así empanada porque he visto que se le han borrado las letras pero bueno es de la colección Pink Army como iluminador líquido me he traído el de Saibu que es maravilloso en el tono Ast y luego para ojos me he traído una máscara de pestañas la de Double As Beauty que me encanta me he traído dos sombritas líquidas de corazón a tipo topper el eyeliner de Physicians Formula dos lápices uno negro el tattoo liner de Maybelline y el 04 de Kiko y ya la sombra está en el stick 38 de Kiko que también la utilizo un montón y ya están los labios que me he traído dos nudes el 23 de Kiko y el 01 de Winnie me he traído el vinil ink de Maybelline el labial mate 102 de Mercadona y el gloss de Kiko más el labial rojo que me he traído el Marbella que es el que tenía puesto ayer el Marbella de We Make Up con Dianina y Kiel que lo tengo en el bolso y por eso no lo ha salido aquí así que nada voy a empezar a maquillarme lo que voy a hacer primero va a ser ponerme bien de primer y ya bueno haré algunos planos a cámara rápida pues que nada ya mismo nos vamos vamos a desayunar aquí mismo en el apartamento este primer como es bastante luminoso hidrata un poquito pues creo que me va a venir bien me ponga la base que me ponga que voy a ponerme la de Urban creo que me voy a poner la de Urban porque voy a estar todo el día por ahí tengo lo del microblading así que nada pues quiero duración además no tengo espejo voy a ponerme lo que pueda aquí en cámara porque me he dado cuenta que no tengo ningún espejo nada más que el de la paleta de Kiko a ver lo que me puedo hacer bueno para rendir honor a las cejas que ya no me las voy a hacer en un tiempo o eso creo igual me las tengo que seguir rellenando no lo sé es que no tengo ni idea nunca me he hecho el microblading voy a ponerme el glue este de cejas de Lovely para que veáis como la hago normalmente antes de ponerme la base peino un poquito las cejas hacia arriba para ver mejor los huequitos que tengo luego que rellenar ahora me espero un poquito en lo que voy a ir a mojar la esponja y todo eso espero que se fije bien el pegamento y ya después con la pomada las rellenan y ya después Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues estoy aquí con una almohadena que la acabo de conocer, nos conocemos por redes sociales y ¿qué me vas a hacer? Bueno, vamos a valorar qué hacemos mejor, si microblading o micropigmentación, depende de lo que más se adapte a tus necesidades, tus facciones. Vale, las cejas es una cosa que a mí me traen por la calle de la marcula, porque a menos me gusta maquillarme y a ver si... Bueno, pues nada, ahora os enseñaré fotitos delante y al después. Bueno, bueno, es que hoy os tengo un poquito abandonado. Como habéis visto, he estado con almohadena en su centro de belleza porque me ha hecho el microblading. Ahora me lo podéis ver un poquito mejor, estoy aquí delante de una ventana. Es la primera sesión, todavía faltaría el repaso, pero bueno, no os llevo un maquillaje en las cejas, ¿eh? Mi microblading me ha rellenado mis huequitos, me ha dado un poquito de forma, creo que me han quedado súper naturales. Bueno, almohadena es un amor para las que seáis de Madrid y queráis un microblading con efecto natural, o haceros las cejas con efecto natural. Es un encanto. En cuanto al dolor, que sé que es lo primero que me vais a preguntar, es doloroso, es bastante molesto, pero soportable. O sea, como no es mucho rato, son como, bueno, como pequeños arañazos que, a ver, molestan, obviamente, no voy a decir que no, pero es bastante soportable y lo guay es que se pasa el dolor enseguida, o sea, no es algo que se te quede ahí molestándote. De hecho, yo pensaba que las cejas se me iban a irritar muchísimo más y bueno, ya veis que no las tengo prácticamente nada roja. Bueno, me he retocado un poquito el maquillaje por aquí porque se me había movido y demás. Y no he grabado el proceso porque obviamente estaba en una sala, con los ojos cerrados y demás, así que no era plan. Pero bueno, la verdad que la experiencia muy buena. Ya os digo que en un mes o así me toca el repaso, así que ya os contaré cómo me va en el tema del microblading. Era algo que me había planteado desde hacía poco tiempo hacerlo, así que bueno, pues ya está hecho y ya os iré contando. Ahora toca curarla, cuidarla muy bien, no las puedo maquillar, lo que es las cejas, en 10 días. Así que pues nada, os iré informando por Instagram y demás. Y os pondré alguna fotita o habré puesto alguna fotito del antes y el después para que veáis cómo se han quedado. Así que nada, de momento muy contenta. Y bueno, hemos llegado, nada, ya minutito al apartamento a retocarme un poquito el maquillaje, a hacer pipí, a esas cosas que se hacen. Y ahora pues nos vamos a dar un paseo ya al atardecer, vamos a cenar en un sitio súper chulo, que os prometo que os voy a grabar. Así que voy a estar un poquito más con el vlog, porque la verdad que hoy ha sido un día de locura. Madrid, madre mía, muy bonito, pero un auténtico coñazo para moverse. Todo súper lejos, así que te da tiempo de ver muy pocas cosas. Pero bueno, ahora os grabo más cositas que lo de esta noche, creo que os va a gustar. Gracias por ver el video. Bueno, estoy flipando con este sitio, os lo digo, o sea, la música del sitio, todo, una pasada. Ahora veremos la comida, pero el sitio es increíble, está la planta de abajo. Ahí no voy a grabar porque hay comensales. Bueno, esta está con su coste, es muy feliz. Esto está buenísimo, limonada de coco. Limonada de coco. Guanábana. Guanábana y luego a panela y cervecita colombiana. Muy rico. Bueno, aquí hay comensales, así que por receto, luego os lo enseño. Qué chulo. Amor, ¿qué os parece el sitio en el que hemos cenado? Vaya cosa bonita. La verdad que me vengo encantada de allí. Y la verdad estoy bastante cansada otra vez porque menudo patea, te pega aquí a Madrid. Y hoy es un día de subida y bajada locura. Así que me voy a desmaquillar ya. Que por cierto, qué mal se me ve con esta luz amarilla de los años. Me voy a desmaquillar con mucho cuidado porque no me puedo echar jabón en las cejas. También tengo que poner una pomadita que Almudena me ha dado. Así que nada. Con vuestro permiso, yo me voy a dar una luchita, ponerme el boño, hacerme mi skin care y a dormir. Pues que menuda paliza de orilla. ¡Gracias! 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 Estamos en una. ¡Hasta eso! Bueno, bombones, buenos días. Ya estamos a jueves, ya estoy en Jaén, ya estoy en mi casita, como veis, con mis niñas, que las he hecho mucho de menos. Son las 7 y media de la mañana que me acabo de levantar ahora mismo. Y bueno, anoche ya no grabé nada cuando llegué Porque pillamos un atasco O sea, cuando estábamos como a media hora de llegar a Jaén Un atasco por un camión que se había quemado en la carretera De más de una hora y media O sea, estuvimos una hora y media parados en un atasco Y ya se suma el cansancio de todo el día del viaje y demás Que por cierto, yo estaba deseando de llegar Porque estaba bastante cansada Y bueno, pues llegué caos O sea, caos, caos Llegué a casa, estuve recogiendo mis paquetes Porque no sé si os pasa esta ley de Murphy Que estáis en casa una semana Yo estoy en casa una semana No me llega ningún paquete Y salgo tres días Y oye, todos los carteros del mundo Se ponen de acuerdo para traerme paquetes Así que estuve recogiendo paquetes de casa de mis vecinos Cuando hacemos esos favores mutuos Y descargando mi maleta Colocándolo todo Porque hay algo que odio Y es cuando viajo dejar la maleta ahí un par de días Hasta que me da ganas de colocarla Y estas cosas lavas Y en fin, pues no Llegué y lo hice Me puse mi pijama Me desmaquillé Y me fui a dormir Así que por eso no grabé nada Porque no eran cosas de interés Era básicamente yo cansada colocando cosas Y bueno, espero que os haya gustado el vlog Ahora mismo Todavía no he editado el vídeo Cuando estoy grabando este trozo Así que no tengo ni idea de lo que habréis visto Espero que os haya gustado Que haya cosas interesantes Es verdad que no soy la más experta del mundo En grabar vlogs Ya os lo digo La más experta no No tengo ni idea de grabar vlogs Pero es algo que me encanta ver Así que quiero poquito a poco ir cogiendo la costumbre de hacerlo Así que nada También he creído que sea breve Porque aunque he grabado bastantes cosas He grabado planos cortos ¿Vale? Porque también es cierto que aunque me encanta ver vlogs Hay veces que se hacen muy aburridos Así que bueno, he intentado hacerlo dinámico Que se hagan bastantes cosas Un resumen de lo que hemos hecho estos tres días Pero haberlo conseguido También no es igual ir sola o en pareja Que ir con familia Porque claro, ya vas con más gente Uno va para acá, otro va para allá Otro te habla Y es un poco complicado grabar el vlog sinceramente Pero bueno, espero que os haya gustado Haberlo hecho lo mejor posible Y nada Yo ya estoy aquí con mis niñas Bueno, por cierto Mirad mis cejas Lo que es levantarse Con cara muerta ¿Eh? Hinchada Y con las cejas hechas O sea ¿Cuál es esa maravilla? Aún así Todavía no están Acabadas del todo Como os dije He tocado una segunda sesión Dentro de un mes y algo Pero yo me las veo muy bonitas Muy naturales Que es la palabra Súper naturales Que parece que son tuyas Bueno, son mías Pero con algunas trazas extra ¿No? Así que nada Súper bien Pues nada Bueno, es que despido Aquí este vlog de Madrid Hoy es jueves Como os digo Y tengo un día de trabajo Como no os podéis imaginar No sabéis lo que es Ausentarse tres días Para una creadora de contenido Los días de antes Toca trabajo extra Porque por ejemplo Menos mal El vídeo de hoy Ya lo tengo grabado Y programado Pero me toca grabar Contenido para Instagram Para esto Bueno, para lo que queda de semana Y si puedo Para la que viene Así que estos cuatro días Hasta el domingo Tengo bastante trabajo Pero bueno Con todo el ánimo Y con toda la energía del mundo Me voy a hacerme un cafecito A desayunar Y a comenzar el día con fuerza Muchos besitos Y muchísimas gracias Por haberos quedado a ver este vlog Decidme abajo Si queréis más como este Mua Mua